Mercedes-Benz, representado en nuestro país por Divemotor, hace una importante entrega de flota de buses con tecnología Euro 5. Nosotros, particularmente, siempre hemos creído en la empresa Mercedes-Benz, siempre hemos tenido la idea de tener ese producto. El tema era que no había la forma, con la ayuda de la empresa Divemotor y a través de la banca, hemos podido lograr adquirir esta flota de 15 unidades. Es por eso que nosotros ahorita nos sentimos muy contentos al tener esta flota moderna, de última tecnología en nuestro terminal. Es una empresa de 80 años de experiencia en el transporte urbano y bueno, en esta oportunidad he podido concretar la primera operación de 15 unidades y los clientes han elegido nuestro producto porque es una unidad a diésel, el modelo OF1721 Euro 5, es una unidad menos contaminante para el medio ambiente. En esta oportunidad, Puente Piedra está haciendo una gran inversión con esta nueva flota, ¿no? Justamente esta era la marca apropiada que siempre esperábamos y la que siempre, bueno, esta era nuestro, ¿qué le puedo decir? Nuestra admiración por tener esta unidad, justamente, ¿no? Por nuestra ruta, por toda nuestra vía como es. Recorremos casi 100 kilómetros por vuelta, son 300 kilómetros que recorremos diario y son vehículos apropiados para este tipo de trabajo, pues, del transporte público que es bastante ágido, ¿no? Enseñando con la técnica de ruedura Dus por entretenaddin Recorremos todavía Cuando nos llama la técnica de ruedura Acta que recibe la sigue Verla Enseñando la técnica icipación Más Estas son las Lomas de Carabahillo y de verdad que para esta nueva población y como verás es una zona prácticamente virgen, está lleno ya pues de condominios donde los pasajeros van a necesitar justamente estas unidades para poder trasladarse al otro punto de la ciudad. Esta ruta viene de la Loma de Carabahillo, agarra todo lo que es la Panamericana Norte, Grau, el Agustino, Abancay y hasta Puente Piedra. Justamente le vamos a dar un confort, una seguridad, nuestros choferes netamente chofer cobrador, vamos a iniciar un transporte como se piensa hacer porque todo usuario merece respeto, merece una seguridad que le brinde una empresa de transporte y a ese punto queremos llegar. Estamos liderando en el transporte urbano por nuestras máquinas que son súper económicas, ahorro de combustibles, por eso que nuestros clientes apuestan a nosotros y no solamente eso, tenemos el servicio de la postventa que hace que le dé la garantía y la solidaridad para que sus unidades trabajen durante los 365 días del año. Para empezar quiero manifestar y que los clientes los visiten en la avenida Canadá 1160, nuestra sede central, ya tenemos una red de concesionarios a nivel nacional, tanto en Arequipa, Cusco, tenemos también en Trujillo, Chiclayo, Piura y bueno, la sede principal que es acá en la ciudad de Lima. En esta oportunidad quiero invitar a todos nuestros clientes a visitarnos a nuestra sede central para la renovación de todas sus unidades, de las cuales van a tener garantizada todo el servicio.